Manuela, hay cierta preocupación en la cooperadora por una rifa que se está ofreciendo en este momento a la comunidad y que se vincula con el hospital de nuestra ciudad, aunque no esté permitido, ¿no? Sí, en este momento se ha sacado sin autorización una campaña de socios adherentes con no sé qué... Yo no entiendo muy bien porque creo que ellos están pidiendo un banco de sangre y están diciendo en el mismo papel que le dan que van a comprar un aparato de hemodiálisis. Bueno, pero eso el hospital no sabía nada, no sabía nada, no está autorizada, no se llamó asamblea, así que no está autorizada. Y yo digo lo siguiente, que están diciéndole que es de la cooperadora. Inclusive han dado cheques por 1.300 pesos y dice, sí, a Manuela sí, porque ella está siempre en el hospital, el hospital va perfecto, ya tenemos casi todos los aparatos, y resulta que yo, en vez de decirle, no, mire, no corresponde a la cooperadora, porque la cooperadora es independiente, no tiene nada que ver con el zanco, con el zanco hospital, tiene solamente que ver con el director del hospital, que es el asesor nuestro. Y nosotros tenemos que estar dentro del hospital obligados porque el asesor nuestro sería el director del hospital. Así que ahora con esto a nosotros nos ha perjudicado muchísimo. Por esa razón le estamos diciendo a la gente que no se deje engañar, que no se deje engañar, no está autorizada y van a tener problemas, porque ya están las cartas documenta mandadas y está en la denuncia policial. Quienes están llevando adelante esta campaña, Manuela, exhiben un contrato que firmaron oportunamente con los integrantes del zanco, del directorio, como Carlos de Filippi, Colaso y la ex tesorera Bergamasco. ¿Esto es así? Sí, 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 inclusive ese contrato no tiene validez, porque es un contrato aberrante, porque ese contrato no tiene firma, está puesto en dólares, así que yo le digo, yo no sé cómo esta gente ha hecho esto, porque verdaderamente es como si lo hubiese hecho un chico de 5 años, y más el hospital, otra vez el hospital. Yo estoy en la lucha desde hace 12 años, desde el 2001, también por una rifa, donde está todo en el juzgado, está la denuncia, y ahora vuelven con otra campaña de socios, rifa, no sé qué es lo que es, otra vez a molestar el hospital. Cuando el hospital es sagrado, es para la gente carenciada y para todo el que quiera ir, porque se lo atiende a todo y está trabajando requete bien. Nosotros le hemos comprado todos los aparatos que necesitaban. El de microcirugía, que era lo principal, se lo compramos nosotros, para que fuera atendida la gente carenciada, y la que no es carenciada también, porque hasta viene gente de Rosario a atenderse en nuestro hospital, porque dice que es más tranquilo. Y bueno, el autoanalizador de sangre, que en un minuto saca la sangre, que antes lo mandábamos a Rosario, estaban 15 días o 20 días en traer los análisis. Nosotros ya tenemos invertido en el hospital 700.000 pesos. 700.000 pesos que nunca ninguna institución lo ha hecho, y ninguna rifa como esa que estaba antes en el 2001. Han puesto un ladrillo, no han puesto nada. Es cosa de no creer, la verdad que no es cosa de no creer. Manuela, ¿y ustedes como cooperadoras en este momento tienen también alguna rifa o buena contribución en la calle? Nosotros ahora estamos terminando con la campaña de socios adherentes del año 2012-2013. Empezó en el 2012 y termina ahora en el 2013, en mayo, en este mes, a fin de mes, que es donde se hacen los sorteos grandes. Así que después de eso, recién nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a sacar. Pero hasta ahora, que ellos, la gente no compre nada que venga a nombre de, ni del Sanco ni de la cooperadora. No compren nada, porque no es plata perdida, porque eso ya entregaron un cheque de 1.300 pesos, porque este señor pensó que era para Manuela, para la cooperadora de Manuela, que está siempre en el hospital, y resulta que cuando le dijeron, le fueron y le llevaron, sí, porque compren esta rifa. No le dijeron, no, es del Sanco. Entonces, esta gente, este hombre, compróle eso, cuando va y se sienta en el comedor a mirar qué es lo que había comprado, ve que es del Sanco. Y habló enseguida la guardia del hospital. Y le dice, no, pero nosotros acá, el hospital no tiene ningún el Sanco, no tiene ninguna campaña de socios en la calle. Dice, eso no está autorizado. Esto ocurre también, no solamente en nuestra ciudad, sino en los pueblos del departamento. Sí, en los pueblos, porque han recorrido Santa Teresa, y se le está siguiendo el camino, porque ya está la denuncia en la policía. Yo estuve hablando con el jefe de policía, también, porque a nosotros nos están involucrando, porque están diciendo que es de nuestra cooperadora. Y no es así, no es así. Así que, ya le digo, esto va a servir para que verdaderamente esta gente, si sale del hospital, esto es cosa mía personal, tendrían que salir del hospital, porque no pueden haberle hecho al hospital una cosa así.